Esta clara conducta demuestra además que los bolivianos somos capaces de unirnos y de trabajar juntos cuando tenemos por encima de todo interés personal o de grupo un gran objetivo nacional, cuando tenemos un común denominador que regula nuestras acciones. Finalmente, a nombre de las Fuerzas Armadas de Bolivia y con la honra de haber sido su representante a la cabeza de su gobierno en el supremo y actual momento histórico para la Nación, cumplo con el más alto deber de entregar a la persona del señor Presidente del Congreso Nacional los símbolos del mando presidencial. ¡Gol! Señor presidente electo de la nación, doctor Hernán Silesuazco, juráis por Dios, por la patria y por estos santos evangelios desempeñar lealmente la presidencia de la república que el pueblo de Bolivia os ha conferido guardar fidelidad a la constitución, a las leyes y sus instituciones. Si así lo hicieres, Dios nos ha convertido en la libertad. ¡Aplausos! 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 Señor presidente constitucional, os ruego leer vuestro mensaje. La estructura social tiene características particulares. Que el esfuerzo que realicemos los bolivianos por el progreso de nuestra patria no sólo es por nuestra patria boliviana, sino por la gran patria latinoamericana. Este país, señores mandatarios, señores representantes diplomáticos, tiene un gran capital, una gran riqueza. Es el pueblo boliviano, su pueblo trabajador. Él ha hecho factible esta transición pacífica hacia la democracia. En ese pueblo reitero mi fe y reitero mi juramento de que estaré en el servicio de los últimos para que sean los primeros, porque los trabajadores son ellos. ¡Aplausos! 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 ¡Orepe! 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 Esta masiva concentración de trabajadores, de gentes de las ciudades, de compañeros del campo, me recuerda y me emociona las grandes manifestaciones de la revolución de 1952. ¡Orepe!